Buenas tardes, bienvenidos al sorteo El Sinuano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 15 de noviembre del año 2021. Nos encontramos en la hermosa ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo 10279. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer 25.11. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinuano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbelajes. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir giros en los puntos de récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. El número 3, primera balota. El número 3, segunda balota. El número 3, tercera balota. Número 8, cuarta balota. 3-3-3-8. 33-38. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 33-38. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una no oportunidad de ganar. Recuerde, juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.